La alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, precisamente hablando de ella, Leonor Noyola Cervantes, expuso que se reunirá con el dueño de la Plaza Huastecos, cuya jurisdicción en su municipio es de su municipio para tratar de resolver la problemática que perturba la paz en esta zona. Ese territorio ya lo estuvimos checando, estábamos en esas complicaciones y esa área pues pertenece a Soledad, pertenece a Soledad. Se han tenido algunos problemitas por ahí con algunos chicos que se presentan los fines de semana, hemos tenido muchas quejas de los vecinos donde pues están toda la noche no poder descansar con ese ruido, ya se les hizo una visita, seguimos trabajando en ese tenor, ya la próxima semana tendremos el acercamiento con el dueño de esta área, haciéndole la invitación para que realmente tome las medidas necesarias. Bueno, la seguridad ya la tenían, la seguridad ya la tenían con tiempo anterior, no sé qué es lo que estaría pasando aquí, incluso pues nosotros como municipio, mientras llegamos a algún arreglo, pues vamos a iniciar a colocar algunas ballenas ahí, a los accesos, dejando pues un acceso para el banco que es el que está funcionando.